¡Hola a todos! Bienvenidos de vuelta a la serie de los sims ¡Los Sim! Un millón de años que no lo hacíamos Era joven, una rubia y ahora es su abuela Imagínate si ha pasado tiempo Hemos tenido una discusión nada más empezar Porque como sabéis tengo aplicado un filtro Para que se vea el pelo más blanco Y en vez de que sea un filtro como los de Instagram Que te hacen más joven y sin arrugas Pues es uno de talas Tú no tienes arrugas Que me hace vieja Así que imaginaos Cariño, tú ya eres vieja Es broma Y es que ella tiene la inmortalidad Por un comentario de broma que le hago No, no, no ¡A la persona! Bueno, ella sí que es verdad que se ve muy joven Es muy guapa Todos lo sabéis No lo he dicho en serio No hace falta que deis tan triste La cosa es que el otro día me salió un vídeo de estos recomendados De los sims Y entonces me puso a verlo Y ese me llevó a otro Y ese me llevó a otro Y me pasé un montón de rato partiendome de risa Que si no lo habéis visto Hay un montón de vídeos que son súper divertidos Entonces, yo voy a reír Tú también te vas a reír Tienes que verlos Los tengo todos en la lista de reproducción Que los dejo por aquí Tengo todos Así que dijimos Tenemos que grabar los sims otra vez Y el problema de esta serie es que nunca nos acordamos Bueno, yo sí un poquito La última vez hicimos el ñaca ñaca por primera vez Y peligraba un poco nuestra relación Por dos motivos Porque este men Bueno, ese men no es No buscaba trabajo Como en la vida real Y también porque Borja Muñoz Borja Muñoz iba detrás de Easy Muy insistentemente Así que vamos a ver ¿Qué tal? Así que dale caña al mono Sniper Monkey Entonces, desde la última vez Le instalé algunas cosas a los sims El problema es que tengo varios mods instalados Porque hice vídeos yo también Yo sueltos Y ahora hay que seleccionar una estación Entonces ¿Invierno, claramente? ¿Por qué invierno? Que es en la estación que estamos en la realidad No puede hacer tanto calor ¿Estás 100% segura de que quieres invierno? Sí Vale, ok, pues vamos a seleccionar verano Entonces, a partir de ahora La serie de los sims ¿Cómo lo vamos a seleccionar verano? Digo, perdón Yo digo Yo creo que no he oído lo que tenía que oír A partir de ahora será random la serie Porque no nos acordamos muy bien Que si tú empieza el juego Va, así ya Invierno La familia era la P ¡Nuestra familia! ¡Cuánto tiempo! ¿Por qué tienes gafas? ¿Me has cambiado el novio? ¿Se han hecho viejos? ¿Por qué? Tanto tiempo sin jugarlo Se han hecho viejos como el Tamagotchi Que si no lo juega se muere Pero si no abre la partida no corre, ¿no? Va a ser que sí Va a ser que se corren Incluso sin la partida abierta Bueno, Lizy parece que no ha envejecido Pero Dalasito sí ¿Qué llevas? ¿O esto? Oye, esto está muy mal No tengo ni un poco de paquete Qué decepción ¿Sabes? A ver, lo de envejecido No, es mi bebeto Mira, está muy hermoso Y la madre está aquí Como ves, está todo en invierno ¡Oh, está nevado! ¡Qué bonito! Y el río está totalmente congelado Honestamente, esto es muy miserable, ¿eh? Yo juego a los Sims para tener una vida diferente a la que tengo ahora Si ahora en mi casa está toda nevada, no quiero que los Sims estén toda nevada, ¿sabes? Nosotros en manga corta, como ahora Exactamente, eso es verdad Porque está la galefacción a tope Vale, pues esta es ella No te pareces nada Claro, me has puesto el pelo gris Eres mucho más guapa Ay, gracias ¡Eres un cochino! ¿Todo esto no tendrías que ponerlo para que se viera en otro sitio? Si quieres puedes mover la cámara ¡Mucho mejor! La verdad no tiene brazo, pero no pasa nada ¡Vale! ¡Chicos! ¡Ayudadme! ¿Por qué tienen los pies tan pequeños? No me parecen a las piernas Pero mueve un modelo de belleza irreal ¿Dónde va? ¡Se va a ver la nieve! ¿Ves que les gusta la nieve, eh? ¿No ves? Sí, bueno, para un rato que es igual que la vida real Un momento, ¿y esa ropa de dónde ha salido? ¡Oh! ¡Está coca! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¿Por qué se ha puesto la puerta sola? ¿Pero por qué llevan esa ropa tan extraña? Porque creo que es ropa de invierno Entonces tienen ropa por las estaciones Vale, pero no se las hemos puesto nosotros Esto de que se abra la puerta sola y el perro es como muy raro No entra ningún perro ¿No es el perro que entraba por ahí? ¡Que no, mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Que le gusta la nieve! ¡Como en la vida real! ¡Míralo como le gusta la nieve! ¡Ay! ¡Es tan hermoso! ¡No en la vida real! ¿Y la caga? Me encanta que el perro pueda abrir la puerta Y la vida real no es capaz ni de subir las escaleras ¡Ay! Teníamos un problema Y no teníamos dinero ¡Y no te pones a trabajar! ¡Borja Muñoz llamando otra vez! ¿Te apetece tomar algo? ¡Mira! ¡Borja Muñoz! ¡No me lo puedo ni creer! ¡Están durmiendo juntos! ¡El tío le está llamando! ¡Te apetece tomarte algo! ¡Mira el Borja Muñoz! ¡El viejo decrépito este! ¡La llama chillona! Porque te quiere hacer gritar a ti Bueno, tú decides ¿Quieres que nos hagamos...? ¡No! ¡Quiero ver qué tal! Si te pones celoso Vale, ok Vamos a llamar a Dalasito P ¡Me puse nada mal! Eso de que no tengamos dinero es un problema, eh Fíjate, no tenemos dinero y nos vamos de bares Es como en la vida real Vale, pues ¿qué quieres que hagan? Exactamente Porque Borja Muñoz tiene intenciones demasiado allá Vamos a ver a quién escoger ella Vale, pues vamos a dejar que ocurra sin más ¿Y se va con él? Se va con él tal cual y se queda el otro tonto aquí ¿Para que entre? No, 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 que se quede Voy a hacer que las cosas ocurran sin más No voy a manejar nada Se metieron los dos y me quedé yo fuera Ah, está entrando Ahí está entrando Y me pongo a hablar con un otro hombre Para ponerte celosa a ti Hay mucho ruido, ¿verdad? ¿Ese es su canto? Qué vergüenza Es horrible Como en la vida real Yo no canto en la vida real Si cantara seguro que sería así Qué majo Y este está en la vejez, o sea es viejo ya Es viejo y quiere rollos Dale a hacer cosas con él Elogiar estilo de vida vampírico ¿Es un vampiro? ¿Jorge Muñoz es un vampiro? ¿Que quiere chupar la sangre y otras cosas? ¿Pero por qué no hablar entre ellos? ¿Por qué no para de cantar la colega? Ya está bien, deja de cantar Hacer guarrería, haz guarrería, haz guarrería Haz guarrería No, eructar Eructar Eructar, dale, dale, dale ¿Por qué sigue cantando? Está como una cabra Como en la vida real No se calla nunca Está de al lado, se han desmayado Uy, ya tengo dinero Está ganando dinero, menos mal Es verdad Está ganando dinero, como veis Cantando en el bar Y por eso cantaba Vale, ya, dile que se calle Dale a cancelar la acción Ya Está ganando dinero, ahora mismo es nuestra única fuente de ingresos Seguro que quieres cancelarlo Lo que no entiendo es que la gente le diera dinero por cantar así de mal ¿Evitar palabras prohibidas? ¡Ahhh! ¡Si te canchero! Haz cosas con el Borja Muñoz Peléate con él Que sepa quien manda aquí De verdad ¿Me estás queriendo poner celoso en la vida real también? ¿Y ese? Es un alien Mira, estás ahí en el otro lado Paso de ti completamente Estoy hablando con este friki con la fedora Puedes adquirir fama Si cantas adquieres fama ¿Lo pillas? Si ¿Ves? Adquieres fama Es como en la vida real Famosa por tus cantos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Si! ¡Fo! ¡Lati! Y se va Y se va Te ha dejado hasta Borja Muñoz Dios, qué vergüenza Y está venido atraída por tus canticos Está ganando dinero, eh Pero es que gana dinero, o sea, fíjate Estamos haciendo todo un dineral Lo que pasa es que tú, cantando Ganas dinero Y Dalas se lo gasta en bebidas ¡Ah! Por eso no podías tener bebidas Porque no tenemos un duro Y se lo ha gastado tú, todo el dinero que yo he ganado ¡Claro! Como en la vida real ¡Celebridad total! ¡Te está robando la fama! Vamos a enemistarnos con nuestra primera celebridad local Nos está quitando la fama Hay que hacer algo con ella Inicia a presentarse Hablé con ella y que le haga algo No puede ser Aquí la única que es famosa soy yo ¿Qué carajo? Está fatal de la olla, es Está fatal, fatal Tiene que ir al baño Vaya, por dios Mira, me encanta como traspasa los muebles Nos bajan los pantalones Como en la vida real Y encima tiene sueños y está durmiendo Claro, mira la energía Es que le hemos traído a ver a Borja Muñoz Estando hecha polvo Pues una, venga, para casa Cocinen algo y que coman Estás dando hambre en la vida real Que hagan lasañas Cariño, que hambre Lasañas Incómodo Normal que esté incómodo Haciendo pis sentado en un lavabo público Con los meados mojándote los muslos ¿Sabes mucho de eso? Mira como se va la pobre Mira, esto es un violador seguro Tenías que tener más cuidado, eh Andando por la calle tú sola de esta manera ¿Y dónde está Dalasito? Estaba persiguiéndole por atrás Parece que estén enfadados Uno caminando a diez mil años del otro Oh, ahora ya no es invierno Pero bueno Qué rápido se fue la nieve, ¿no? Está gastando dinero Ir a dormir, hombre Ir a por un bebé No ¿Bebé? Mejor no lo hagamos ¿Qué te parece si él le prepara el desayuno? Para que cuando se levante tenga el desayuno Me parece una muy buena idea, de hecho ¿Preparar comida? No tenemos dinero ¿Desayunar? Avena Es lo único que nos podemos permitir Mira LOL ¿Hemos subido ahí? Buena pregunta Eso no es como en la vida real El perro no puede subir la vida real A ningún sitio Vale, pues tenemos un problema Con el tema del dinero Porque tenemos ahora mismo Dos dólares ¿Y qué tal si te pones a trabajar un poco? Vale, si insistes Vamos a buscar trabajo ¿Te comes la avena de la taza? Te como la taza directamente ¿Es que recogen los platos? ¿Están poniendo sucios? Sí, como en la vida real Todo lo que ganamos contigo cantando Lo estamos perdiendo ahora comiendo avena Está... ¡Mira qué rapidez para comérselo, Dios mío! Venga, vamos a buscar trabajo A ver ¿Qué encontramos buscando trabajo? Vamos a buscar algo que tenga mucho dinero Treinta y dos la hora Cuatro la hora Vamos a este que nos da ochenta y tres de dinero Para coger cocos Vamos a coger cocos Envía un coco por correo ¿Ah? ¡Otra vez, Borja Muñoz! ¡Qué pesado! Quiere romper nuestro noviazgo Y digo yo, como sugerencia ¿Y si le pedimos dinero a Borja Muñoz? Igual paga Es un sugar daddy Es un sugar daddy, es verdad Mira, tiene hambre Ponle de comer al loro Voy, 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 voy ¡No! ¡No! ¡Lisi no se puede permitir esto! ¡Se nos van a morir los animales de hambre! Levantala y que se ponga a trabajar Venga, porfa Trabajo Tener 25 seguidores Eso es un trabajo ¿Pero qué día estamos? Porque igual es domingo y por eso no trabaja Claro, es que trabaja el lunes Hoy es domingo Vale, ok, esto está complicado Porque el perro no tiene para comer Pon hacks, cariño No, hombre, no ¡Hombre, para LOL! No, hombre, no Mira, tranquila, está bien Está traspasando la pared ¿Vende algo? No, hombre, no ¿Qué vamos a vender? Pues, no sé Los juguetes de los animales, véntelos Hombre, no ¿Entonces cómo se va a divertir? Pues, prefiero que coma Me estresa Que los animales no tengan comida Vale, ok Véndelos si puedes conseguir venderlos ¿Cómo lo hizo? El alisis siempre saca las castañas del fuego Ya con 160 tienes suficiente para ponerle de comer al animal Ay, mi bebé Ya está, cariño Ya me estoy más tranquila Oye, ¿puedes limpiar un poco su guarra? Limpia La pobre Elisi ahí limpiando Y encima está contenta Ay, se va a dar un baño Uy, ¿y este hombre qué? Durmiendo con la vida real Venga, levanta, hombre Hace algo de la vida normal Vamos a ver si puede entrar aquí y achafardear mientras ella se baña Hombre, yo diría que sí Dar beso elegante ¿Y cómo lo hace si está bañándose? ¡Oh! ¡Pero bueno! Qué rapidez, ¿no? Es el beso elegante Eso ha sido el beso elegante ¿Por qué no hay luz, cariño? Porque no hemos pagado las facturas Pues págala, ¿cómo se hace eso? Creo que te estoy vacilando No debería ser verdad Déjame ver Ah, sí, efectivamente no hemos pagado las facturas Vale, Dalasito tiene que buscar un trabajo ya mismo A ver, buscar empleo Deja ya de hablar, deja de charlar Que son un par de mantenidos Y necesitan hacer cosas ya mismo Vale, a ver, actor Porque es un tremendo payaso Científico Porque es una tremenda rata Influencer de estilo Ah, míralo, sí trabaja Y astronauta Cariño, que me voy a Marte ¿En qué momento fue esto? No lo sé Yo creo que quieren hacer el niki-niki Ya no se olvidan de comer Besar ¿Por qué nos pasamos el día haciendo este tipo de cosas? Dar masaje ¿Cuando en la vida real apenas nos tocamos? Mira, le va a dar masajitos Madre mía Mmm, mmm ¿Quieres un masajito de la vida real? ¿Quieres un masajito? Ya está, que corto ha sido Ya está Igual de largo que los sims ¿Qué hace con la guitarra? ¿Y qué tal si hacemos algo como... Madre mía? ¿Y el Dalasito? ¿Por qué no hace footing también? Porque es un mago Mira, me está sentado mientras caga ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios mío! ¡Qué fregüenza ajena! Oye, ¿tú qué crees? ¿Que las ropas tienen género? No, si lo digo por las gafas Ay, no por el turbante este que tengo, ¿no? Míralo, está despidiendo un olor Es como Singed ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está despidiendo el olor! ¡Ha pedido! ¡Mandando! ¿Cómo no el baño? Mira que sí ¿Cómo da? ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡El barcabullado! Todo el día el pesado este, ¿eh? Le voy a denunciar ¿Sabes que le has dado a cocinar con Dalasito, no? ¡Madre mía! ¡Qué habilidad! ¿Pero cómo está haciendo eso? ¿Está preparando un cocktail haciendo una ensalada? ¡Uy, qué gracioso! Se quieren un montón Deberían casarse Deberían casarse ¿Qué tal queremos que se casen? Va a ser nuestro próximo objetivo Que se casen Vale, pues hacemos eso para el próximo Aunque no sé cómo nos van a casar con 150 en el banco Ya, lo hizo el suelo Mira otra vez la puerta abriéndose Madre mía ¿Es un perro tan listo? ¿Es más listo el perro? Ya está la cierra después Con telepatía ¡Dios! ¡Qué pesado! ¡Está el perro todo el día adrando! Le va a bañar Como una vida real que necesita un baño, ¿verdad? ¡Lol! ¡Ven! ¡Ay! ¡Mi bebé también necesita un baño, ¿verdad? Vale Vamos a ver cómo baña el perro Que lo necesita Necesitas un baño ¡Y me voy a poner con tinta, salto! Tienen que limpiarla, ¿no? Eh... ¿Has visto la llamación? ¡Ay! ¡Es hermoso! Me he cambiado ¡Ay! ¿No quieres eso? ¿No quieres que la mamá te bañe? Estoy muy enojado Ya ves La vida real es más movidito Menudo baño, me ha pegado Pero bueno, ¿y no lo vas a secar? No hace falta, ya se seca al solito Un momento ¿Es el cumpleaños de Dalasito? Pues no hay dinero Dalasito Así que... A pringar Vale, ¿a qué hora trabaja Dalasito? Entra en tres horas Vale, vamos a preparar una comida Para que Lizzie también la tenga No tenemos comida No tenemos dinero No tenemos... Bebera Servir desayuno Es lo único que podemos servir ¡Oh! Se ha cortado Ya le quedan solo ocho dedos Venga Dalasito, al trabajito El jefe de Lizzie P está decepcionado con el trabajo ¡Ha ganado cero dólares! Cariño, tenías que trabajar desde casa No nos hemos enterado ¿Cómo eres tan irresponsable? Ir al trabajo Mira, Dalasito se fue Sí, se fue ¿Dónde está? Vale, pues se va a trabajar Adiós Lizzie P Ya ha desaparecido Bueno, chicos Espero que les haya gustado el episodio de hoy Bueno, el capítulo Hoy era un poco para ponernos un poco al día de cómo estaban Pero creo que el próximo objetivo Tiene que ser Que se casen Cariño, no tienen dinero Bueno, conseguir dinero para casarse Tenemos que ponerles objetivos en la vida Si no se aburren, se amargan A ver, no es por nada Pero antes de casarse Creo que deberían pensar en pagar las malditas facturas No sé cómo lo ves Se ponen de 24 horas para pagar las facturas Si no te cortan el agua Ah, ya tenemos dinero 288 No es suficiente Son 292 Nooooo Bueno, chicos Si queréis que hagamos más No olvidéis Compartir el vídeo con vuestros amigos Y publicarlo en vuestras redes sociales Para que la gente pueda ver esta maravillosa serie de los sims con nosotros Y a ver hasta dónde llegan nuestros personajes A ver qué les depara el futuro Que sean viejos como nosotros Sin más Gracias por el vídeo de hoy No olvides suscribirte Y seguirnos De la serie Que no somos cuernos Y decirnos también Que queréis que hagamos nuestros personajes Si se os ocurre algo en plan Alguna aventura Que les podemos ahí meter Pues estaré muy bien ¡Todo a siempre! ¡HASTA MAÑANA! ¡HASTA MAÑANA! ¡HASTA MAÑANA! ¡HASTA MAÑANA!